¿Están felices? ¡Sí! Eso sí está bueno. Pero como ustedes saben que toda esta presentación de la tarde de hoy es por el centenario del cine. Quisiéramos que se fueran ustedes aquí con un poquito de historia de este arte tan divino que le llamaron el séptimo árbol porque de verdad que no fue fácil. Nunca las cosas buenas son fáciles en la vida. Fíjense ustedes, las primeras películas eran una asociación ininterrumpida de imágenes pero sin el más mínimo desarrollo narrativo. Es que el cinematógrafo no tenía un lenguaje y no lo tuvo hasta que el director norteamericano David W. Griffin inventa el montaje después de años de búsquedas entre 1913 y 1912. El montaje consta de dos operaciones practicadas sobre el celuloide cortar y pegar. Este método logra articular con lógica las imágenes narrando una historia. Así nace el relato fílmico que se debió al significado al hecho de que desfilen 24 imágenes por segundo ante el obturador. Lazo indispensable que une un film con el espectador. Y así poquito a poco fuimos teniendo mejores películas hasta que vimos todas las cosas que vemos actualmente. Por eso ahora me es un placer presentar con coreografía de Eduardo Recado y bailando Miriam Valiente a un enchanté belote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!